Protesta salarial a las puertas del Hotel Parc Hyatt de París. Decenas de camareras que trabajan subcontratadas, algunas desde hace años, para este establecimiento de lujo se han manifestado para reclamar su contratación inmediata. Cobran entre 800 y 1.100 euros mensuales frente a los 1.800 que pueden llegar a ganar sus compañeras fijas.